Gracias por continuar con nosotros. Comerciantes del mercado oriental logran controlar un conato de incendio que amenazaba con quemar gran parte de la mercancía de un tramo. Los detalles con nuestro periodista Jimmy Romero. El rápido actuar de los comerciantes evitó que la estructura junto a la mercancía de este negocio quedaran reducido a cenizas. El uso de extinguidores permitió controlar el conato de incendio originado en el segundo nivel utilizado como bodega. Todos colaboramos entre todos los compañeros aquí en los tramos, colaboramos y con los extinguidores apagamos todo el fuego. ¿Qué tienda es? Tienda de zapatos, calzado de zapatos, sí. ¿Se quemó una parte de los zapatos? Se quemó una parte de los zapatos, casi todo lo que fue de arriba de la bodega. Al lugar llegaron unidades de bomberos, oficiales de la policía y parte de la seguridad interna de dicho centro de compras. Comerciantes aducen que las causas pudieron haber sido problemas eléctricos. Es de dos pisos, jefe. De dos pisos. Lo que estábamos viendo fue que pudo haber sido un cortocircuito. Dándole las gracias a Dios y la honra a él, pues verdad, que no surgió el accidente, no avanzó más. De momento se contabilizan solo daños materiales, pues una parte del calzado se quemó. Serán los bomberos que determinarán las causas del incidente que puso en alerta a los dueños de más negocios. Jimmy Romero, Acción 10. Al menos cuatro familias...